Este, pues, a ver wey, hago otra puño, si quieres, eh, o madraste una sala wey, que otra dinámica, esta chida gente Ah ya se, todos, todos hay que caer arriba de, de factory y nos matamos a puños, va wey Ya, ahora si que ya empiece wey, madrazos al aire wey, ratas wey, uu, 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 boludo Vámonos, vámonos, todos vamos a caer arriba de factory y nos vamos a agarrar a puños wey Vamos a ver quien es el ultimo que sobrevive, digo va a ser super rapida esta partida Yo creo que se van a terminar matando en unos, máximo 3 o 4 minutos Vamos a ver quien gana wey, a ver quien sobrevive la horda de putazos La horda de madrazos chaval Sabana Era yo bro, al de la rosa wey, ok Ahora pues, a factory, a factory chavales Are you ready? Are you ready for this? No vale kia, no, pues no mames, aquí ahora lo dices wey El vato ese shadow ya tiene el kia nivel 4 Si ven que hay un vato reventando a todos muy rápido de un vergazo Van y le hacen focus wey y ya Porque seguramente trae la habilidad del kia muy, muy mamada wey Ustedes sean listos, ustedes sean listos wey Vámonos Vámonos Uy, es que tambien hay que tener suerte de que el avion pase por factory, verdad wey Pase un poquito cerca de factory wey Van al shadow dice Cada semana ando enamorado de una persona diferente dice el Juan Estas mamón No mames, tengo miedo wey, esto queda toda la raza No mames Y ya se chingó a uno wey, ya se los están chingando a la raza Corre, corre, corre pendejo Uy, no mames, mira, que hace, que hace boludo No mames, chinga tu madre No mames, no vente Eh, que pedo con esa raza wey Pinche raza tramposa Están mamones Uy, uy, uy Yo nomás aguanto, yo nomás aguanto Voy a aguantar madrazos al aire wey De rata así Uh, 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 boludo One we go Uy Uh, 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 uh Vamos, vamos, si se puede, si se puede No Unos días cayeron fuera, pues no hay pedo, esos mancos ya valieron Y nos vamos a salir Ya que nos moramos todos los que estamos arriba de factory, nos salimos De albinos Damn, bro Ese raza wey, alterado, era Que latina wey Wey, que pedo, ya matense o que Ya matense un jete Wey, que porque hay balas de SMG ahí wey What the fuck Ese Wills me da miedo porque es un tryhard Eh, no, ni no, huelga Es que todos tienen miedo, wey A ver, que se, que, no, no, no Uh, 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 uh Ya murió uno más Oye, escuché balazos wey O fue mi imaginación What the fuck Uh, chaval Uh, chaval Uh, uh Uh, qué buen madrazo me dio el culero, wey Ah, qué buen madrazo, wey Cae en lo más alto de factory En lo más alto Ah, no más Wey, ahí está el wheel Pabrecito, no, no, wey Te mamaste, wey ¿Quién me mató el legacy, wey? GG, wey Ay, no Te maté, ese GG, compa Ok, vamos a ver quién gana, wey Y fue este vato, wey, no No, 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 wey Me quieren matar Vamos a ver quién gana esta partida De solamente A puños Arriba de factory Pero déjense, pues Ah, madre, wey He olvidado de ese candarra de Ahí está Le, le Le di un buen madrazo Qué pedo con el Qué pedo con el shadow, wey Los baldo ya lo mataron Me mató la mina No sé Me mató la mina No se vale Pero es que Qué pedo ¿De dónde sacaron? Uh, ya mató una legacy, wey El David Región NA No sé qué pedo Pero cómo le hicieron Para agarrar minas Y para que les dieran minas Y botiquines, wey Cómo Cómo le hicieron Para que les dieran botiquines Y minas Y todo el pedo, wey Porque hay gente Que tiene Botiquines Y granadas Y todo el pedo O sea, ¿de dónde sacaron eso, wey? Con token Con token Ah, ¿cuál token de qué? ¿Del tesoro? Token Como en token del tesoro Pero que no lo El token del tesoro Aparece en lugares random No arriba de factory, wey Qué verga O cómo Es un token Que te da cosas Al principio de la partida Pues no sé Yo no sé eso ¿Quedan 12 vivos? Ah, pues este wey Lleva 3 kills Pero se está gileando Cada rato El mamón Me maté Me maté Por llorones Si me tiro Muero No sé, wey Tírate, wey No, pero es que yo quiero ver Cuando se tire Will Nada te creas, wey Es que yo quiero ver Cuando te tires, wey Mejor Mejor espérate Hasta que queden dos Nada más, wey Hasta que quede Hasta que quede Uno vivo nada más Y te tiras, wey Y ves si te matas Sonado, wey Y porque quiero ver Cuando te tires, wey Uy, rip El token Ah, por la tina Dice Fui a los últimos Dice Pues queda nueve El David Atrás La tina Se va a su esquina Y no Es que eso es trampa No les dije que se Que se valía Granadas Mamones Es que el David Hizo trampa Porque Ese wey traía EP Y granadas Y Y todo el pedo Mira Eso no se vale Yo no les dije Que se valieran Granadas Ni nada Vamos a anotar En la lista negra Al David No se valía Nada de eso Sorry, bro ¿Cómo se llama? David Neymar Sí Es que sí No se valían Granadas Nada, wey ¿Qué? 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 Háganle focus Al payaso Banda No sean mensos Todos vayan Contra el pinche payaso Wey Rífensela Todos contra el payaso Wey Todos vayan Contra el payaso Es que la tina Nomás está ahí En la esquina Está la tina De la romina No sé quién sea Y se quedan ahí Esperando a que los mates Pinche payaso Tramposo Ya pues GG Wey A ver Ay, wey Que se tira El will No, pues tírate ya De todas maneras Este wey Está ahí Random Wey Tú tírate Will A ver Para ver Qué pedo Wey Le doy ban Pues no lo puedes Banear de la sala No, wey Que yo sepa No lo puedes Banear de la sala Ahorita Porque ya empezó Wey Pinche wey Fue culero Me dijo Le deberían de añadir La opción De en las salas Personalizadas Poder expulsar gente Wey Es lo único Que falta En las salas Wey Bueno, no Falta más cosas En las salas Wey Faltan muchas más opciones Para poder hacer eventos Bien Pero me caga eso De que no puedas Banear De nada Pues si puedes Banearlo Banearlo No, no, verga Sí Pinche wey Fue culero Este tenía 350 Ya, pues ya se aventó De esa madre Pues GG, wey Ya nos vamos a salir Porque pues la neta Los demás ya no siguieron La dinámica Ni nada Pero bueno, wey Estuvo Fue divertido, wey No, no, no